Si esto que estoy sintiendo se llama amor Confieso que de este mal me voy a morir Mi alma se baña en dicha si pienso en ti Y latidor de alegría me da el corazón Me paso noches enteras sin dormitar Embelesado pensando en tu pasión La duda que no me quieras me hace llorar Y vuelve a sentirse triste mi corazón No se pasa ni un minuto que no esté pensando en ti Y siento el pecho vacío en mi vida Desde que no estás aquí Si esto le llaman amor De amor me siento morir Si esto le llaman amor De amor me siento morir No se pasa ni un minuto Que no esté pensando en ti Y siento el pecho vacío en mi vida Desde que no estás aquí Si esto le llaman amor De amor me siento morir Si esto le llaman amor De amor me siento morir Por favor me siento morir Si esto le llaman amor Si esto le llaman amor Si esto le llaman amor